Cuando uno de mis seguidores me invitó a visitar su barrio en Honduras, mis amigos me advirtieron no ir, ya que el periódico estadounidense The New York Times lo nombró en 2014 como el barrio más peligroso de San Pedro Sula. Es un barrio pobre con 100.000 habitantes, un barrio devastado por huracanes Eta y Iota, un barrio donde las pandillas entraban a los colegios a reclutar niños, coraban extorsiones hasta a los vendedores de frutas y mataban a las personas que cruzaban las fronteras invisibles. Aquí manda algo delictivo, pero acá no podemos andar allá, pero allá no podemos andar acá. Hablo del barrio Chamelecón, un lugar temido internacionalmente desde la semana navideña 2004, cuando supuestos pandilleros masacraron a 22 adultos y 6 niños dentro de un bus. El seguidor que me contactó me aseguró que Chamelecón había evolucionado en los últimos años y la guerra entre las pandillas se habían calmado y ya los pobladores y visitantes pueden caminar sus calles tranquilamente. Dijo que quería mostrarme cómo es Chamelecón de verdad, un barrio totalmente diferente de lo que los medios de comunicación han pintado. Yo no sabía si Ed me estaba diciendo la verdad o no. Si preguntan a los taxistas de Progreso que no conocen a Chamelecón, les pido que me llevan allá, ¿cuánto porcentaje de ellos atreven a ir allá? Creo que serían muy pocos. Serían muy pocos, pongámosle de un 100, pongámosle un 30%. Solo había una manera para averiguar, entrar con mis propios pies y ver con mis propios ojos. Cuidado. Buenos días, disculpe una pregunta, ¿Donde están los rapiditos que van para Chamelecón? Allá abajo por el hotel La Paz. ¿Por allá? Sí, por el hotel La Paz. ¿Hotel La Paz? Sí, pero no así es rico. Qué rico, mira eso. ¿Pongue con leche? Sí. ¿Pero con leche caliente? Claro, claro. Sí, verdad. Gracias, gracias. Aquí en Honduras les gusta comer su cereal con leche caliente. Oiga, eso solo lo hacen en Honduras, creo, verdad? No sé si lo hacen en otros países, vamos a ver. Buenos días, les pido los rapiditos que van para Chamelecón. Para abajo, dos cuadras abajo. ¿Sí? Nada más allá? Sí. Cerquita entonces, gracias. Bueno, son las 7 de la mañana, bien temprano. Un sábado ya las personas ya trabajando, entonces creo que por ahí tiene que estar el punto del bus. Estamos un poco perdidos aquí en San Pedro Toda, pero creo que estamos cerca. Ya está escuchando la bulla de los buses. Disculpe, buen día. Sí, los rapiditos que van para Chamelecón, ¿dónde quedan? ¿Abajo? Sí, allá. Sí, allá. Bueno, bueno, gracias. Bueno, bueno. Los rapiditos, allá. ¿Dónde está, allá a la esquina, a la cuadra? Sí, muchas gracias. Listo. Bueno, aquí en la esquina me acabo de golpear una caja ahí. ¿No? Bueno, ya estamos totalmente perdidos, aquí no es, dicen, varias personas dijeron que por aquí quedaba, pero es que el problema es que hay diferentes buses que van para diferentes sectores dentro de Chamelecón. Aquí, Chamelecón, al parque. Chamelecón. Sí, al parque. Sí, buenas tardes. Somos los primeros. Llegamos a Chamelecón, vamos a ver qué tal si encontramos el contacto, por aquí andamos totalmente perdidos. Ok, yo creo que, yo creo que él es, me está señalando, espero que él no es otra persona. Buen día, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Un gusto. Don Jesús, el seguidor que me invitó, me había contactado, ya que se sentía injustificada la estigma que cargaba el barrio donde él nació. Abrió un canal de Facebook que se llama Soy Chamelecón y me invitó a conocer su barrio para que el mundo pudiera ver su otra cara. Gracias por todo. Sí, Chamelecón. Gracias. Gracias. Hola. Este rótulo es una muestra de unión, amor y cariño hacia nuestro sector. Este rótulo fue construido por nuestros hermanos chameleconenses en Estados Unidos. Ellos hicieron actividades allá y juntaron dinero. Entonces empezamos manos a la obra y aquí está, veis. Somos el único, orgullosamente por así decirlo, el único barrio en San Pedro Sula que cuenta con un mirador. Chamelecón es uno de los barrios más grandes. ¿Ese es el más grande? Es el más grande de San Pedro Sula. Es el barrio. Wow, mira la gran camisa que me acabas de regalar aquí. Este es nuestro puente. El famoso puente. Allá vamos a ir, ¿verdad? Como me queda esta hermosa camisa, un poco grande, pero soy chiquito por eso. Es un M, se puede imaginar. Pero vamos a comer algo muy rico ahorita. Hola. Mucho gusto a Shin Fujiyama. Vengo de Japón a comer mi primera baleada aquí de Chamelecón. Y ando baleada. Perfecto. Si denme un jugo. ¿Quieres un jugo también? ¿Dos jugos? ¿Dos sabores? ¿Cuáles son los sabores? Mora y tamarindo. Qué rico, me encantan los dos. Es el problema que voy a tomar. Tengo maracuya también. ¿Y cuánto tiempo lleva usted de estar vendiendo así? 23 años. 23 años? Qué increíble. ¿Cuántas baleadas cree que has vendido? Siempre le hago 50, 60 diarios. O sea, serían más de 10 mil baleadas. Así es. Baleada sonrisa. ¿Baleada sonrisa se llama? Así es. Me encanta el nombre. Wow. Mira qué grande. Estos son muy grandes ustedes. Sí. Usted no hace nada pequeño aquí, ¿verdad? Tacos también. Vaya. Siempre tengo mis pastillas listas cuando consumo productos lácteos. Estoy intolerante. Fue muy débil, mejor dicho. Es un gran desayuno, ¿verdad? Así comen los chameleconenses. Así. Así fuerte. Por eso tienen tanta energía para trabajar. Wow, mira la baleada. Qué grande. Qué emoción. Vamos a comer. Hay tortillas diferentes. Es bien rico, ¿sabes? ¿Cuál es el secreto de estas tortillas? Con todo amor. Con mucho amor. Carolina tiene más de 20 años haciendo baleadas así con mucho amor para alimentar todo el pueblo de aquí de Chamelecón. Y hoy soy uno de ellos. Aquí llegó el peligro. El peligro. El peligro. El chile ha hecho mucho. Vamos a ver si sobrevivo. Mejor así. Pero me gusta. Así es mejor. Todos los jugos son naturales. ¿Desde qué hora está vendiendo usted? De las 5 de la mañana. De las 5 de la mañana? Sí. Me levanto temprano para cocinar todo el día. Todo el día, sí. Me dijeron que las personas de Chamelecón son uno de los más trabajadores de toda Honduras. ¿Es verdad? Así es. Y Chamelecón es una tierra de bendición. Hay muchos tacos también, mira. Sí. ¡Ricos tacos! Vamos a probar. Vamos a probar. Todo es hecho en casa. Es muy delicioso. Voy a atrevir a poner dos tacos de un solo a mi boca. A ver si me cabe. Doble tacos. Dos tacos de un solo. Vamos a ver. Si cabe. Si cabe. En la vida todo es posible. A usted le afectó bastante los huracanes. Así es. Se perdió todo. Los dos negocios. La venta de granos básicos. Y la venta del inventario del producto. ¿En serio? Lo perdió. Lo que es material también. Todo el hogar. Se perdió. Pero ahí vamos. Dios es nuestro proveedor. Y ahí estamos poco a poco. Tengo dos hijos. Que ahí me ayudan también. Están conmigo trabajando. Lo importante es que Dios no nos ha dado la mano. Seguir adelante. Porque este es mi negocio. Este es mi trabajo. Toda mi vida. Chamelecón fue uno de los sectores más golpeados por huracanes Eta y Iota. Ya que aquí queda cerca el río Chamelecón. ¿Verdad? Bueno, vamos a probar el jugo de tamarindo. ¿Qué es tamarindo? ¿Qué es? Tamarindo es una fruta pequeña. Que trae semillas. Es un palo. Es un palo. ¿En serio? Esto es un jugo 100% de Chamelecón. 100% de Chamelecón. Acabamos de pasar una parte de Chamelecón. Una colonia, ¿verdad? Mejor dicho. Que fue establecido después de huracán Mich. Y después sigue otra colonia. Que fue hecho después de Eta y Iota. Dos colonias de personas desplazadas. Por diferentes huracanes. Ese es un gran problema. Por no tener bordos muy fuertes tal vez. ¿Verdad? Esa es la preocupación más grande que tenemos en el sector ahorita. Entonces esto es la calle comercio. Calle del comercio, si. La gente pues. Tiene bastantes amigos, ¿verdad? Si. Mira que hay un gimnasio. Hay un gimnasio. ¿Crees que podemos entrar a ver que tal? El gimnasio. Mira los músculos de la gente de Chamelecón. Sí. Wow. Este gimnasio es completo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te llamas? Blanca. ¿Usted es una de las entrenadoras? ¿Blanca? Sí. Yo soy la propietaria y la entrenadora. ¿Cuál es el secreto de tener cuerpo? Entrenar todos los días. Todos los días entreno. De lunes a sábados, sí. ¿Y desde qué hora está abierto aquí? Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y comiendo saludable, ¿verdad? Exacto. Una niña, hola. Hola. ¿Y su hija? Mi nieta. Hola. Ahí también está levantando. Levantando. También allá. ¿Puede usted mostrarnos un poco? Sí. Hola. Aquí estamos con varias personas entrenando. Yo soy Shin Fujiyama, youtuber de Japón. Mira que usted está... ¿Cuánto tiempo ya lleva entrenando ahorita? Un poquito. Sí. Pero yo miro que está bien sudado usted. Sí, está bien sudado. Como 3 horas le miro. Pero ¿cuál es el secreto de tener tríceps así como tiene usted? Hacer desde ese tiempo. Desde ese tiempo. ¿Cuántos años lleva entrenando aquí? Lo que pasa es que yo he hecho y me he retirado. ¿Sí? ¿Cómo así retiro? O sea, hago mi tiempo y me retiro. Y he vuelto. Pero esto es definitivo. ¿Y eso ya? Todos los días ahora entonces. Todos los días si me quieres. Sí. Los chameleconenses con grandes músculos. Mucho ánimo para entrenar, ¿sí? Suerte. Gracias. Vamos a probar unas maquinitas. Para ver cómo es la sensación de entrenar aquí en Chamelecon. Ok, estas son repeticiones para hacer pecho. Ok. Llegué a Chamelecon para grabar la ciudad. Pero de repente Blanca me quiere entrenar los músculos. Vamos a ver cómo va. ¿Esto tiene medida? Tiene medida. El dedo del medio es el que tiene la misma medida. Para que el pecho trabaje partes iguales. Presta atención porque después ustedes, ¿verdad? Pero acabo de comer dos baleadas y dos tacos. No se me sale, ¿verdad? No. Vamos a probar pecho bajo. Pero no puede estar aquí para cualquier cosa usted. Ya me dio miedo. Eso fue acá de encima. Me está trajeando. Ya está viejo ya. Me está trajeando. A ver, 10. Llevo. 5. 6. 7. 8. Ya. Que me está exigiendo mucho Blanca. Y apenas vengo llegando a Chamelecon. Sobreviví. Gracias Blanca. Te agradezco. Aquí. Un puesto de comida. Mira. Vende café. Una taza para llevar. ¿Puedo? Con azúcar. Sí, sin azúcar. Una buena oferta. 5 lempiras. Sin azúcar. Hola. Está perdido. Qué grande la posta de policía. Varias tiendas. Una farmacia. Mira la fila. Allá va. Sí, es bastante grande. Oiga, una pregunta. Todos los alumnos de Honduras están en clases virtuales. Pero uno de los mayores retos es el acceso a internet. Aquí en Chamelecon. ¿Cuántos alumnos tienen acceso a internet para recibir clases virtuales? Se podría decir que es un poco complicado. Hola. 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 Capaleadas a pura mano. Mira cómo es la técnica. Podemos ver ahí cerca. Dentro, dentro. ¿Qué tal acá? Hola, mucho gusto. Hola. Estamos en Miami. Es la famosa técnica de San Pedro Sula. Tiene su toque especial para hacer baleadas. Ya estoy saliendo la saliva de tanto hambre. Mira cómo infla esa tortilla. Es la técnica correcta. No. Ella es la asistente, ¿verdad? Sí. Wow. ¿Desde qué hora está ayudando hoy? 6 de la mañana. 6 de la mañana. Grandes emprendedores, ¿verdad? ¿Y quién le enseñó a usted a hacer baleadas así? ¿Verdad? A su mamá. Sí. Y a su mamá, su abuela, le enseñó a ella. Así es. Y ahora usted le enseña a ella. Sí. ¿Ya aprendió bien ella? Sí, ¿ya? ¿Ya lo hace bien? 6 de la mañana. Vamos a entrar. Wow, qué grande la tienda. Hola. Sí, muy grande. Permiso. Buenas, buenas. ¿Te gustó Chibuyama? A ver. A ver. Mira el deliciosos pollo frito. Sí, hombre. Qué grandes piezas. Mira el pollo que tiene. Hombre, sí, eso sí. Eso sí le da hambre a uno. Hoy sí vamos a comer. Vamos a seguir. Bueno. Espere, espere, no lo de pachurita. Vamos a dar tortilla. No va a comer nada. Vaya. Wow, mira. Sí, gracias. ¿Cuánto tiempo lleva este restaurante aquí? 14 años. 14 años perfeccionando el sabor. Vamos a ver. Vamos a ver. Pechuga de pollo. Bien jugoso, ¿sabe? Rico. Una salsa especial. ¿Aquí ha venido algún japonés a comer el pollo de aquí? Solamente ellos. Cuando la cuestión de las yenas vinieron, pero ellos unos vegetales compraron nada más. Gran plato de arroz chino que me ha preparado. Pero oiga, desde temprano están comiendo la gente aquí arroz, verdad? 7 o 6. 7 o 6 ya. Lunes a domingo. Lunes a domingo. 6 de la mañana a 8 de la mañana. Todos los días. Arroz chino. Ahora se ve ahí, pero mira. Un poco el camarón. Mira el camarón que trae. Está muy bueno. Está muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Vamos a rezar. Ok. Aquí Jesús dice que aquí abajo es el carril donde antes corrían las empresas bananeras. Esto seguía hasta tela, verdad? Hasta tela. Mira, aquí entramos tiendas ropa. Hola. Delicuado. Con frutas. Mira las frutas. Aquí está Franklin. Uno de los encargados de puestos de jugo. Y está alegre que viene gente de afuera para disfrutar de todas las buenas cosas que ofrecen, verdad? Gracias. Vamos a probar manzana verde. Vamos a abrirlo para ver el color manzana verde. Sin azúcar, así me gusta. Qué rico. Ácido. Así me gusta la vitamina. Acabo de comer pollo frito ahorita. Eso me refresca un poco. En calidad de tacos. También, sí. Arroz chino también. En menos de media hora todo eso. Arroz chino también. 25, gran oferta. Casi llegó el celular del muchacho. 3D. Bueno, bueno. Gracias. Son los filtros purificadores de agua. Esos son los filtros. Hola. Son parte de la actividad de Cruz Roja Hondureña. Con permiso. Qué gran trabajo tienen, verdad? Todas esas cubetas para purificar agua. Para purificar. Mira como cuántas cubetas hay? Sí, como 200. 200 familias que quitan agua potable. Qué gran trabajo. Pues mucha suerte. Un gran día ustedes. Este es el edificio más antiguo de la colonia aquí. Vamos a ver qué tal. Ah, es un colegio aquí. Es un colegio. Mira ese pano de mango que está dentro del colegio. Aquí pues dan clases de preparación de refrigeración. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Quién fue llamada? Mira los motores. Ah, esos son. Y aquí están botando un árbol. Mira estos motores son de... No son de carro, verdad? Sí, sí. Sí son de carro. Qué grande. Aquí aprenden los muchachos a preparar. ¿Con cuántos jóvenes asisten aquí? Bueno, alrededor tenemos como unos 1200, 1300 alumnos egresados ya que están dentro de empresas. Grupo Cuca, Cazayarna, Azucarera. Que están ya trabajando. Son ya técnicos, jefes. Cómo se siente usted para muchos jóvenes? Es muy difícil tener empleo. Pero gracias a aquí están trabajando. Cómo se siente cuando usted piensa en los logros? Es una de mis realizaciones. Me siento realizado porque muchos jóvenes que estuvieron en peligro de pandillas y todo eso fueron rehabilitados. Hoy son grandes personajes, verdad? Que ellos me ayudan más bien. Mándenme un practicante, mándenme dos que son jefes ahora. O tienen su propio taller. ¿Qué diría usted a las personas que todavía creen que el Chameleponde hoy es con el Chameleponde de antes? Los jóvenes que van a solicitar trabajo y tienen que algunas veces hasta mentir porque... De donde son. De donde son por la estimación del sector. Me ha tocado como quien dice salir al frente, defender Chameleponde. Porque lo primero que me dicen algunas empresas a talleres. De donde es el alumno? De donde es la escuela? De Chameleponde. De ahí nos agarramos. Ahí solo... Discriminación y estigmas. Correcto. De toda la cloma. Entonces les dio ojo. Yo soy nacido en Chameleponde y no soy así. Es más, estamos sacando adelante Chameleponde. Chameleponde es un barrio próspero, de bendición. Hay muchas juventud. Trabajadores. Aquí trabajamos hasta las 8 o 9 de la noche. Desde las 7 de la mañana. Y hay bastante población. Entonces yo les digo a los muchachos, saquemos adelante Chameleponde. Pongan la cara por Chameleponde. Perfecto, muchas gracias. Estamos subiendo el edificio más antiguo aquí de Chameleponde. Tiene casi 100 años de estar aquí. Wow! Y se ve que hacen talleres de costura, verdad? Sí, de costura. Mecánica industrial. Oiga, esa fila afuera, que es eso? Es para la donación de los filtros purificadores de agua. Todos ellos están esperando para el filtro. Para el filtro. Wow! Ellos son de las colonias más golpeadas por las inundaciones. Solo tienen 200 puertas y yo miro que aquí hay más de 200 personas. Esas puertas, tiene casi 100 años. Es el famoso malecón. ¿Qué es eso? Es el famoso malecón. Esa estatua es... Esta calle es malecón. Es como un bordo. Es como un bordo, malecón. Un mirador o algo así. Allá pasan los carros y aquí? Aquí era solo para el ferroviario. Este puente en la camisa es aquel. Hola! Wow! El famoso río. Que se inundó, verdad? Durante esta yota todo aquí, verdad? Tocó el puente el agua, en serio. ¿Qué pasó? No hombre! El otro lado del puente es siempre el Chamelecón allá. Se llama Nuevo Chamelecón. Nuevo Chamelecón. Chamelecón viejo o Chamelecón nuevo. Sí, es que estoy un poco nervioso porque estamos bien altos. Como que va temblando las piernas. Estamos retados. Se marea. Hay jóvenes que se lanzan desde aquí al río. ¿Qué? Sí. ¿Y usted? No. Hay otros que se tiran de allá arriba. ¿De hacia arriba? Sí. ¿Allá? ¿Qué? En serio? Sí, son locos. ¿Se tiran por alguna novia que le dejaron o qué? Por pura aventura. Qué loquera. Así que cuidado viene una señora con una gran carga en la cabeza. Por otro lado. Sí, nuestro amigo está ayudando a la señora. Eso que hace es recolecta pedazos de hierro y lo venden. Aluminio. Aluminio. ¿Una pregunta? Sí. Si yo hubiera venido solo a caminar estas calles y el puente, ¿no hay problema? No. Que venga gente que no es de aquí, no hay problema. No hay problema. Siempre y cuando sea gente sana. Sí. Aquí usted camina. Tranquilo. Entra y sale normal. Y a la hora que sea. Sí. De noche, de día. ¿Verdad? No busca pleito o nadie? Wow. Ahí en cualquier lugar. Sí, ahí sí. Este es el famoso malecón. Malecón. Sí. Fue construido para que el río no afectara lo que echa malecón centro. La experiencia hasta ahorita no ha sido, ha sido nada que ver como las personas me habían pintado, me habían dicho. Verdad. Sí. Hasta el taxista hoy cuando nos dejó en San Pedro, como que pensó que eso fue el último viaje conmigo. No, al contrario. Lo peligroso va a ser que se va a enamorar de Chamelecón. Y se va para abajo. ¿Sabes algo? Encontré algo. Siempre que paso viajando a los diferentes lugares, siempre encuentro esto. ¿Sabe que es? Espinaca. Bueno, vamos a atrevir el permiso del vecino aquí, ¿verdad? Tal vez no me regañe después cuando mira el video. Estoy robando un pedacito de espinaca de Chamelecón. Vamos a probarlo. 100% orgánico. La estigmatización de Chamelecón comenzó como en 2010. 2010, sí. Cuando la violencia aquí en Honduras se disparó. La violencia. Por varios años. Sí, era un barrio muy conflictivo. Sí. ¿Cómo fue que iba mejorando de repente la situación aquí en Chamelecón? De repente, gracias a Dios se acabó lo que es. La guerra de las maras. La guerra, sí. Entonces, ya hoy vivimos en un lugar más en paz. Hola, Chino. Hola. Vende pescado en Latvia. Hola, mucho gusto. ¿Cómo se llama? Aquí vengo de Japón a conocer la colonia. Qué bueno, excelente hombre. Quiero decir algo muy importante. Jesús dice que si fuera un lugar tan conflictivo como pintan en los medios de de comunicación, no existiría tanto negocio. Tanto negocio. Y me dijeron, si vas para Chamelecón, por lo menos evite a todo costo las calles de tierra. Porque son unas calles conflictivas. No. Nada que ver, mire ventas de tortillas. Sí. O sea, dentro de Chamelecón hay sectores que ahí todavía es conflictivo. Pero hay muchos sectores que ya se puede caminar tranquilo. La mayoría. Mire, también hacemos muebles en Chamelecón. Wow, eso también. Buenas, felices. Sí. Nosotros llevamos unos 20 años. 20 años. 200 más o menos. Wow, sí hombre. O sea, todos los San Pedranos se pueden estar tranquilos en la casa descansando. Gracias a usted que ha producido todo esto. Pues sí, hacemos lo posible por hacer bien las cosas. Sí, que bueno, verdad. Belén es mi hijo. Sí, aprendió bien. Yo miro que tiene buena técnica. Sí. ¿Cree que puedo sentarme en uno de esos para ver cómo está la sensación? Sentarme en el sofá hecho a mano. Yo nunca he probado algo así hasta ahorita. ¿Vale con quién? Oh, qué rico. Uy, eso voy a tener que ajustar un rato. Ahora, ¿asaltos y cosas así? No. Aquí en Chamelecón no hay asaltos prácticamente. No. ¿Anda cuidando más bien? Sí. Sí. Cuida. No afecta. Se ve como wow. Un bar. Un bar. Aquí se llama una más y me voy. Una más y me voy. Así se llama. Así se llama. Eso es tamarindo, en serio. Y cómo lo convierte en jugo, ¿cree? Eso se hierve en agua. Puede comerlo. Esa cosa, en serio, sí. Puede comerlo. Este pues. Este. Es muy ácido. Qué ácido, en serio. Esto es otra cosa. Este está maduro. Está muy bueno. Está maduro. Ágil. Me gusta más dulce. Este es verde, ¿no? Wow. Sí, hombre. Hola. Normalmente en Honduras, las barberías, solo es para hombres o solo para mujeres. Esto es uno de los únicos que hacen ambos. Ambos, sí. Pueden buscar un novio o una novia, así. Exactamente. Sí, hombre, qué bueno. Hay que hacer el levante. Sí, así es. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, bueno. Sí. Cuídense. ¿Cuánto vale, amigo? 10 y 15. ¿10 y 15? Sí, tenemos de 10. Tenemos de 10. Mira el nieve aquí. ¿De 15 le damos? Sí, está bien. ¿Aela con todo? Sí, solo sin leche condensada. ¿En serio? ¿Todo Chambelgón? Todo, todo. ¿Cuántas horas? Todo, todo el día, todo el día. Desde las 8 de la mañana. Wow. ¿Aquí subas? Ah, de ahí subas. Vamos a ver cómo es. ¿Aquí? Sí, subas. Sí, subas. A ver si vende. Vamos a ver si vende. Vamos a ver si vende el negocio. Vamos a ver si vende el negocio. Vamos a ver si vende el negocio. No, hombre, quedó de pesa usted. Vamos a ver si vende el negocio. Wow. No, con razón. Le pierdo el. No, no muevo nada. ¿Cuántos kilómetros dices? Todo el día. Sí, hombre. Felicidades. No, hombre. ¿Tú juegas fútbol? Sí, hombre. Sí, hombre. Debe de ser buenísimo. Vamos a probar la nieve. Disculpe su nombre. José Álvaro. José Álvaro. El nieve de José Álvaro. Que tiene piernas de Hulk. Vamos a ver. Qué increíble. Sí, hombre. ¿Cómo aprendió a hacer ese diseño? ¿Qué más hizo? Me enseñó a mi tía. Sí, verdad. Ella tiene 15 años. Debe estar rindiendo nieve. Eso está increíble. Mira, esto es un arte que estoy comiendo. Rico para un día como hoy, ¿verdad? Mucho calor. Muchas gracias. Mira cómo hace como si nada sin paja. Eso es muy difícil. Eso requiere mucha fuerza. Sí, claro. Me lo dejan sin candado, ¿verdad? Sin candado. Aquí no hay problema. Aquí no hay problema. Sí, hombre. ¿Agua de coco? Sí. ¿Cuánto vale? 12. Qué rico, mira. Wow, fresquito. A ver qué tal. Sí. Sí. Ay, qué refrescante. Qué rico. Usted va también a comprar. Sí. Con coca. Sí, yo la invito. Yo la voy a invitar a la señora. Señorita. Gracias, gracias. La colonia salió todo. Sí. Acabamos de encontrar algo muy peligroso. El riesgo es quedarme dormido aquí por un par de horas. Para acá. Qué rico. Me siento como un bebé dormiendo aquí en Chamelecón. ¿De quién es esta hamaca? De los taxistas. De los taxistas. Me habían dicho que aquí va a ser como guerras, balaceras. Aquí estamos tranquilos. Dormiendo en la hamaca. Todo macizo. Don Jesús, una pregunta. Por ejemplo, entrando y caminando dentro de la colonia a pie, no hay problema. Eso es lo que ya hemos visto. Entrando en carro a Chamelecón, ¿cómo es? ¿Tranquilo o hay protocolos que tienen que seguir? No, no, igual. Tranquilo. Las personas que bajan los vidrios. Sí, verdad. Entonces como en toda colonia. Porque como usted sabe que ver un carro es desconocido. Sí, desconocido. Así como está hoy la situación. No hay problema en la calle principal, la calle de comercio. Sí. No hay problema. Me acaban de traer una casa aquí en Chamelecón. Y dice que aquí hay una entrada especial para un local solo para los VIP. Me da mucha curiosidad. Aquí como pueden ver justamente hay una puerta con algo muy especial atrás. Y a veces no pueden entrar después de comer mucha bañada. Tienen que ir antes de la cena, no después. Vamos a ver que tenemos aquí adentro de esta casa dentro del barrio. Wow! Aquí estamos dentro de la casa. Hay algo muy especial. Un bar, una discoteca, un lugar para comer. Cascadas Tito Bar dentro de esta casa. Aquí en Chamelecón que es macizo. Aquí tienen baños. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo ponen la tienda en la noche? Ahí en la tienda. En la tienda es muy bonito. Aquí ven a toda la gente de Chamelecón. Ahí van las tortugas. Miren lo que tenemos. Sopa de frijoles. Bien ricos. Aquí tenemos alas y chuletas para Axel con papas. ¿Cómo están las sopas chicos? Muy deliciosas. Dicen que el almuerzo es a la cortesía, pero viene con un precio. Dicen que la debo un baile, una bachata por el almuerzo. Vamos a ver que están. No me había imaginado que me iban a cobrar así, pero como puedes ver, decidí concentrarme en el baile de bachata con dos hermanas muy hermosas. Cuál terminó siendo el precio por el delicioso almuerzo en Cascadas Titos Bar. Bueno, ahorita vamos a ir a un lugar muy especial para Don Jesús. ¿Quién fue que llaman? ¿Ustedes como se llaman? Él se llama Dennis. Dennis. ¿Usted? Fernanda. Fernanda. Elizabeth. Elizabeth. Marjorie. Marjorie, sí. ¿Todas son hermanas? No. No. Ella es prima. Ella es prima. Ella vive acá. Él también es prima. Él también es prima y vive acá. Qué bueno. ¿Quién es el líder de ustedes cuatro? Ella. Usted. Ella, usted. ¿Quién es el líder? ¿Quién es quien manda aquí? Él. Ellos son gemelas, ¿verdad? Sí. Aquí pues. Hola. Mi hija mayor. Sí. Mi gemela. Hola. Aquí viene su papá, ¿verdad? Sí. Sí. Mi mamá y al fondo descansando. Sí. Hola. Hola. Uy, que nos dices que está arreglando el pelo, ¿verdad? Sí. Mira que está arreglando el pelo. Sí, ya trabaja. Es una belleza. Wow. La Axel que tiene pelo largo, mira. Lo pueden arreglar ahí. Puede arreglar ahí también. No, dice que no. Ay, Axel, anímese. Aquí, estos globos. Bienvenida. Ah, es para ustedes. Ah, en serio? No, en serio. La bienvenida para ustedes. En serio. Oiga, pusieron globos para darme la bienvenida aquí en Chamelecón. Sí. Sí, muchas gracias. ¿Cuántas horas lleva este proceso? Pues este proceso, así como el cabello de ella, lleva una hora. Wow. Y tiene que quedar bien planchado. Sí. Muy bien. Aquí les preparamos para que descanse. Wow. Hasta mucho. Muchas gracias. Sí. Bienvenido. Hoy vamos a quedar la noche aquí en Chamelecón, en la casa de mi gran amigo Don Jesús. Nos conocimos por internet hace un poco, pero hoy ha sido una gran aventura juntos, ya que me siento como que tengo un amigo para siempre que hice hoy aquí en Chamelecón. Estamos mirando aquí en la calle, aquí dentro de uno de los barrios, tiroteos, cosas así, ya nos miran o a veces pasan, todo tranquilo, uno puede caminar. Nada que ver, como usted podrá ver, aquí vamos por la calle izquierda de la colonia de San Isidro. ¿San Isidro? ¿Cómo está? Mucho gusto, Shin Fujiyama. Hola. Sí. Sí, me dio la curiosidad de saber esos jóvenes trabajando duro, en qué proyectos están trabajando. Son estudiantes de último año de bachillerato y hacen una proyección social ellos de limpieza. Wow. Ayudamos en los templos, ayudamos a personas discapacitadas. Si una casa está sucia y todo, ellos van y la limpian y lo ponen como trabajo social. Para dejar una memoria, un recuerdo bonito al final, al final del camino. Exactamente, de su último año. De su último año de estudios, sí. Todos los años hacemos eso para crear conciencia ellos de solidaridad y de proyección social. ¿Y cómo se siente usted de ser director viendo en otros lados? Hay jóvenes que se agarran en caminos malos. Usted mira que los alumnos de usted aquí están un fin de semana mejorando la escuela. ¿Cómo se siente usted? Primero agradecido con Dios y muy orgulloso de los jóvenes, de la participación y saber que estamos haciendo algo por la juventud. Y sembrando una semilla para el presente y para el futuro. Muchas gracias por todo esto. Mucho gusto. Gracias por participar. Gracias. Bueno, bueno. Estamos llegando al famoso parque central del barrio de Chambelecón. Vamos a ver que tal. Fundado en 2015, dice aquí. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Sí hombre, es de grandes jugadores. ¿Usted puede? Yo creo que los niños comienzan. ¿El 1? ¿Hace como así? Sí. 2, 3 para que aprendan. Hasta ahí. Vaya. Pero la tira primero es así. Una moneda. No le caiga. No le caiga. Tiene que caer ahí. Después es así. Así, así. Y después empezamos a tirar allá. Tiene experiencia va. Empezamos a tirar de vuelta. ¿Bastante juego aquí? Estaba muy niño jugando. Sí hombre. Bueno, vamos a entrar a la escuela más importante de Chambelecón. Bueno. La escuela Perfecto H.O. Guadilla. Él es... Hola. Se encarga y cuida de la escuela. Roberto. Sí, gracias. Con permiso. Aquí ahorita para la llena sirvió de albergue. ¿Qué dice? La primaria. ¿Pero eran buenos alumnos o como eran? Sí. ¿Seguro? Vamos a preguntar a la maestra. Pero sí, de aquí han salido universitarios. Qué bueno. Sí. El caso mío, pues conozco un amigo que es gerente del mantenimiento. Es una empresa muy grande. Hola. ¿Van a tocar música? Sí. A la que van a comer. ¿En serio? ¿Puede hacer una cancióncita? ¿Cuál de todas? No, una para dedícala para ella. Bien romántica. Bueno, vamos a ver. ¿Los de tus ojos lo saben? Sí. Sí. ¿Viene de Japón? ¿Viene de Japón? Sí. Los de aquí hicimos un Chameta, ayer lo tenía como que era un barrio peligroso. Es que aquí te voy a decir. Yo te voy a decir. ¿Todo? Aquí todos tenemos un licenciado en fronteras. Sí. Aquí manda algo delictivo. no es delictivo los vallanos podemos andar allá y los vallanos podemos andar acá es el problema que hay aquí pero si no yo por ejemplo puedo estar caminando aquí tranquilo tranquilo, no tiene nada que ver a ver si se acuerdan de una clásica un pájaro quería comer un pájaro un bebé que lo acaban de salvar verdad? muchas gracias por todo bueno vamos a ver que tal con el pájaro cuéntame la historia del pájaro yo estaba escuchando la música que pasó con el pájaro el pájaro se cayó del nido y que pasó de que lo estaba salvando el perro lo quería comer si verdad? que le motivó a salvar la vida de ese pájaro? era chiquito un niño como usted un niño ayudando a un otro niño mejorcito felicidades, felicitaciones de grandes ciudadanos si? bueno bueno hemos caminado bastante hoy se siente bien seguro aquí fíjate que hasta en progreso en progreso si yo estoy siempre caminando con ese peligro como que se siente que me pueden hacer algo cualquier momento y hablaste y hablaste gracias vamos a tomar otro gracias bueno, bueno suerte me llamo en el campo un placer gracias estamos pues en un partido benéfico para apoyar pues a un señor que necesita una operación y que se le hace diálisis aquí en Chamelecón somos bien unidos ellos son los jugadores del encuentro que van a tener a mi estufa y son buenos? si tienen pesado los campeones de Chamelecón estamos vendiendo para beneficio del señor Betancur estamos apoyando y se está dando la orden de 6 salitas a 120 lleva sus papas, aderezos y lo estamos haciendo con mucho cariño la verdad porque esto es para que todos nos apoyemos se ve que aquí en Chamelecón cuando se enferma alguien toda la comunidad sale para apoyar suerte yo lo estuve viendo sí de veras si Betancur me conoce del canal gracias bueno, está oscureciendo aquí en Chamelecón y muchas personas me dijeron pues si vas a ir a todo costo no te quedas allá en la noche no te miento tenía miedo cuando Don Jesús me invitó a caminar por las calles del barrio en la noche y dormir en su casa pero no quería ver solo una cara del barrio quería ver la cara completa en el próximo video visito las comunidades del bordo del río Chamelecón donde me encuentro con un norteamericano para saber por qué el dejó todo atrás para servir y vivir entre los más pobres del barrio luego decido caminar las calles de Chamelecón solo y en la oscuridad total para ver si lo que me contaba Don Jesús era verdad